Hola, bienvenidos a Ideas al Aire, el único programa en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Somos una comunidad de creativos activos a quienes nos inspira saber que podemos hacer una diferencia en nuestro entorno con pequeños cambios positivos. Queremos ayudar a que te reencuentres con la mejor versión de tu ser creativo. Cuando dejas de creer en ti, es cuando dejas de crecer. Y si en esos momentos, en vez de reaccionar, aprendes a crear activamente, es cuando absolutamente todo empieza a cambiar. Soy Tomás Lash, profesional creativo con más de 20 años de experiencia que con muchísimo gusto pongo a tu disposición. ¿Qué te pido a cambio? Que me acompañes en esta aventura, que seas parte de esta tribu de soñadores y que te conviertas en un agente del cambio. Ayúdanos a que en tu entorno haya cada vez menos reactivos y más creativos. Y ahora sí, te invito a escuchar Ideas al Aire. Que las ideas nos acompañen. La gente que escucha Ideas al Aire no sabe quiénes son. No tienen ni idea quiénes son. ¿Qué hacemos sin nombres? Pues sin nombres, que sea anónimo ya después. Bueno, pues hoy tengo como invitados a un grupo de jóvenes que empezaron un proyecto que se llama Cápsula Invisible. ¿Cómo están? Bien. Muchas gracias. Estás como borrido. Bien. Pues sí, je, bien dos veces. Pues bueno, los invité al podcast porque empezaron un proyecto muy interesante y me gustó mucho el proceso creativo que utilizaron para llegar a lo que es el proyecto de Cápsula Invisible. Pero pues qué mejor que ustedes que nos platiquen de qué se trata y cómo funcionó y cómo fue que surgió este proyecto. Pues el proyecto originalmente surge a través de un día con muchas coincidencias. Ya sé, ya sé por qué surgió. Sí, yo también sé. Creo que tú no sabes muy bien. No. A ver. Es que hablamos tú y yo y nos sentíamos un poco tristes porque no sabíamos qué hacer con nuestra carrera y de repente dijimos, pues hay que hacer un colectivo. Y entonces al día siguiente yo me emocioné y le dije acá a mi compa, hay que hacer esto y esto y nos vimos los cinco y fue como ya hay que hacer esto y esto y esto y nos volvimos locos. Quiero mencionar que justamente el concepto de Cápsula Invisible tiene que ver con, no necesariamente anonimato, pero sí con esa invisibilidad que existe allá afuera, cosas que vemos que están ahí todos los días y sin embargo no las vemos. Entonces también ustedes me pidieron que fuera un poquito más anónimo el podcast. Entonces no vamos a mencionar los nombres de cada uno de ustedes, aunque la identidad de algunos de sus amigos por supuesto que la conocen. Sí, definitivamente. Y pues bueno, vamos a jugar un poquito a estar en el anonimato con este rollo de la Cápsula Invisible. Entonces ya los interrumpo y disculpen. En Cápsula emerge, surge la idea a partir de un día bastante raro, con muchas coincidencias creo yo. Entonces teníamos toda esta idea de ok, si hay que hacer algo, un colectivo, pero de qué, hacia dónde, por qué. Entonces nos vamos como a discutir todos estos temas a una cafetería en la ciudad y de repente pues llega un hombre bastante curioso, un hombre que vivía en la calle y pues nos empieza a platicar, nos empieza pues ahí se quiere sentar con nosotros y nosotros pues claro aquí quédate, no hay problema, empezamos como a socializar con él y termina contándonos una historia de su vida, pues vaya increíble, o sea, llevaba mucho tiempo viviendo en la calle, él igual se autodenomina Manny Pacquiao. Porque le encantan los golpes. Los golpes y su vida como él la define es una pelea, es lo que él hace pelear. Entonces, pues vaya Manny Pacquiao a través de él es que pues surgen como las bases de pensamiento de cápsula, que es, allá afuera hay muchas cosas invisibles que por estar distraídos en otras cosas, por no fijar la mirada en ellas, simplemente se nos van y entonces estaría muy bien que Cápsula Invisible se dedicara a eso, a visibilizar lo invisible, sí. Ahora, ¿qué es Cápsula Invisible? Porque tienen la variante de podcast, tienen la variante de blog, tienen la variante de videos. Bueno, pues contamos con la idea de crear una red de emergencia en permanencia. Entonces, de muchas situaciones alrededor de la ciudad, también eventos, arte, cultura, músicos emergentes, artistas y queremos que todo esto sea entonces una comunidad que nosotros empecemos a formar para fomentar pues a todas estas personas invisibles y para poder darles un espacio a todas las personas invisibles que creemos que existen en nuestra ciudad. Y entonces contamos con Plataforma de Video, con YouTube, Twitter, tenemos un Tumblr también, Instagram y Facebook. Todo esto va por Cápsula Invisible. Cápsula Invisible. Ahora, ¿qué es invisible para ustedes? ¿En qué se fijan? Porque de repente publican fotos de murales, de personas, de cosas que suceden. ¿Qué es lo que ustedes definen como invisible o qué se considera invisible para luego hablar y reportar? Creo que el momento de Invisible surge cuando te tienes un segundo a voltear a ver como la ciudad y lo que hay y después de un día como, o sea, hay tantas cosas pasando en nuestra ciudad que creo que solamente es como un instante de voltear a ver, a darte cuenta en dónde estás parado, la gente que te rodea y creo que también como que gira mucho alrededor del concepto de la otredad, ¿no? De que muchas veces pasan desapercibidas las personas. Incluso por nosotros podemos ir en el metro y es muy fácil ignorar a todos, ponerte tus audífonos e ignorar al mundo, ¿no? Y muchas veces lo que queremos al final de un día cansado. Sin embargo, hay ciertos instantes en esos momentos creo que están llenos de potencial, están llenos de emergencia en permanencia, quiero decir otra vez. En este caso de Manny, él se les acercó, ¿no? Bueno, se sentó junto a ustedes, les preguntó si podía platicar con ustedes. ¿Y cómo se fue dando la onda de que lo pudieron grabar? ¿Se grabó ese día o se grabó después? Pues es que incluso él nos pidió que lo grabáramos porque se dio cuenta que, o sea, ya empezamos como a trabajar un poco fantasioso, pero que íbamos a hacer la plataforma tal y le vamos a meter tal, entonces tenemos que categorizar los temas y ver quién va a ser tal, así, pero pues cuando la idea surge en un principio que es como toda prístina y bonita y no pensamos en las limitantes o consecuencias que puede haber después, que al final salen las cosas, ¿no? Estamos pensando en un formato de revista, además, en ese momento, como algo mucho más elaborado y extenso. Y muy futuro, pero bueno, ese es el chiste como de imaginar en conjunto, ¿no? Y también está padre el que de repente, fortuitamente sucedió esto, no se lo esperaban y tal vez de ahí surgió una idea y esa idea hizo que de alguna manera fueran conectando puntos y digo, porque lo del podcast no se les había ocurrido antes, ¿o sí? No, para nada. No, no. Incluso, o sea, Manny llegó y nos dijo, grábenme porque les voy a contar mi historia. Ah, están haciendo, van a hacer un colectivo con programas y no sé qué, pues metan mi historia. Y fue como, ok, ok, así, saca el cuaderno, saca la grabadora, así, todo, todo. Y fue padrísimo porque justo estábamos esperando eso, o sea, porque... Se volvió el personaje de Cápsula. Realmente creo que Manny es muy importante para Cápsula Invisible en ese sentido, porque se volvió como, fue el momento en el que dijimos, ok, chance, todo esto que estamos pensando no está tan alocado, o sea, no está tan descabellado porque sí existe, o sea, sí existe en esos momentos y aquí está un ejemplo de eso. O sea, ya lo grabamos, ya lo tenemos así, o sea, ya tenemos evidencia de que existe. Por ahí dicen que la suerte es cuando la oportunidad y esos momentos se juntan. ¿Te atraían todo el equipo? No. ¿No? ¿Lo grabaron qué? ¿Con su celular? Sí. Y también fue un poco renunciada a esa idea de la perfección, de que tenía que ser completamente elaborado y estético y perfecto. Porque los instantes, lo que los hace perfectos es justo eso, que es un momento. Entonces, todo el proceso creativo de Cápsula Invisible, pues es bastante apegado a nuestra premisa de emergencia en permanencia y cómo va ocurriendo. No tiene como estos principios y estas bases teóricas súper elaboradas. Es más bien literal capturar el instante y esa belleza de la cotidianidad. Y esa belleza que a veces tampoco es estética. Y hay movimientos que también pretendemos visibilizar que resultan incómodos, ¿no? Y que a veces queremos voltear la mirada. Y también que no depende de que tiene que ser forzosamente un medio. Puede ser algo escrito, algo publicado en redes sociales. Puede ser una fotografía, puede ser un blog. Pueden ser muchas cosas que de alguna forma capturan ese momento que se vivió o que alguien de ustedes documentó. Y justo yo creo que eso es como una captura justo de las nuevas tecnologías. En el sentido en el que no, o sea, estamos en un mundo en el que creo yo que las plataformas hoy en día en las redes sociales están intentando igual hacer mucho lo que se hace en la televisión o lo que ya se ha hecho, lo que ya se ha visto. Entonces también creo que parte de esto es que nosotros estamos aprovechando lo que tenemos al alcance de nuestras manos. También es una invitación para que cualquiera lo pueda hacer. O sea, justo es eso. O sea, lo hicimos con nuestro celular las primeras cosas. O sea, son videos que también grabamos con nuestro celular algunos. Otros no, pero hay que aprovechar que vivimos en un mundo en el que nosotros tenemos como la manera de alcanzar y de comunicarnos con otras personas sin necesidad de hacer algo súper elaborado o pretender como una... Súperproducción. Ajá, exacto. Claro. Y también creo que esta búsqueda de la interacción con las personas radica... Bueno, uno de los objetivos de Cápsula es aprovechar todas estas herramientas multimedia pero no para ser una esfera independiente y aislada de toda la realidad social, ¿no? Sino que podamos incluso ser como una red dentro de una... dentro de otra red, ¿me entiendes? Donde pueda entrar la gente también o cualquier persona puede hacer su publicación, puedes mandar imágenes, puede mandar un video que se le sacó a la señora de no sé dónde. Es decir, o sea, como ser también ese espacio en el que podamos todos como incidir en nuestras perspectivas de la realidad. Sí, o tener colaboradores invisibles también. Claro. Que es parte del concepto de invisibilidad. Y ¿han tenido gente que les ha publicado cosas en redes sociales o todavía no? Pues sí. Un par, pero no tanto. Comentarios. Comentarios. Sí, sí. Y luego esos comentarios son muy útiles para ver hacia dónde quieres llevar las cosas. Sí, sí, sí. Yo los vi desde que empezó el proyecto, se motivaron mucho, luego se desanimaron un tiempo, se volvieron a motivar. ¿Qué les impulsó a llevar adelante el proyecto? Pues yo creo que el bajón que nos dio fue como general. O sea, todos nos dio de repente y dejamos de trabajar un rato. O sea, sí lo trabajábamos, pero muy poquito y no lo platicábamos mucho ni nada. Realmente nos motivó ver que sí podía funcionar. O sea, creo que en el momento que nos dimos cuenta que sí lo podíamos hacer y nos empezamos a emocionar que porque el podcast y los temas que íbamos a tocar ahí y todo. Entonces creo que fue un impulso para, o sea, para caer en cuenta como de que sí podíamos hacerlo y ya nos empezamos a organizar otra vez y entonces en un día tuvimos muchísimos likes en Facebook y demás. Entonces creo que todo eso fue para nosotros como guau, o sea, sí podemos alcanzar algo, o sea, sí lo podemos hacer y ya pues eso nos ha estado motivando. Sí hay gente allá afuera escuchando y participando, ¿no? Que sí le interesa aparte, porque también a veces creo que eso es lo que te desmotiva, ¿no? Que piensas que solo es tu idea y que, o que nadie va a poder relacionarse o que si está mal o que si, o sea, que si, no sé qué. Si solamente es algo que tú ves porque tú tienes una vida o lo que sea. Y entonces ver que existe gente que puede entender ese concepto y que puede como decir. Me siento identificado. Claro, y que además quiere participar en él, ¿no? Porque nos contestaban, o sea, para empezar no creíamos que nadie iba a escuchar el podcast, ¿no? O sea, cuando vimos y escuchas fue como, ¿qué? ¿Por? ¿No? ¿Qué hicimos? Ajá. Y antes de que nosotros mandáramos las encuestas a los... Desconocidos, ¿no? Gracias a Anónimos que contestaron eso. Invisibles. Y que además les había gustado y querían participar en ello y les resultaban de interés los temas e incluso proponían más. Y todo este proceso que han tenido que desaprender, porque en la escuela aprendes un montón de cosas y a la vez de repente toda esta teoría que aprendiste resulta que sí, por supuesto hay cosas interesantes que se aplican y a la vez tienes que desaprender muchas cosas. ¿Qué fue alguna cosa que han tenido que desaprender? La primaria. Yo creo que en general, como mencionaba mi compañera de la vez, creo que pues es bastante de cómo funciona el medio. En las redes sociales y todo esto pues ya es algo muy diferente a los medios convencionales, pero aún así tiene la misma estructura. Creo que lo que hubo que desaprender es cómo supuestamente se tenía que llegar a estos medios, pero te das cuenta que no, que realmente sacas tu voz, dices lo que tienes que decir y esto va a llegar a personas que les interese o quizá no. Pero no hay por qué guardártelo, no hay por qué dejarlo en un solo lugar o decirle a diez amigos, oye, escúchalo, porque pues hay muchísima más gente afuera a la que le pueda interesar. Entonces creo que es algo que facilita mucho el medio actual de las redes sociales, que tu voz pueda ser escuchada y pueda ser replicada en diferentes entornos. Y latitudes, ¿no? Sí, también como que justo en eso desaprendes como el ser un usuario de las redes sociales, o sea, como consumidor. Un usuario más. Ajá, y empiezas a entender que, o sea, que lo que estás viendo tiene todo un proceso como de creación y que no necesariamente tienes que seguir el mismo proceso que sigue, por ejemplo, BuzzFeed, ¿no? Playground y así, porque teníamos eso como ejemplo, porque al final del día son plataformas que de alguna manera u otra tienen como un, pues el impacto que igual ya a nosotros nos gustaría tener o tienen algún tipo de como relación con eso, ¿no? Entonces yo creo que al ver que no necesitamos hacer exactamente lo que ellos hacen para que, o sea, para que funcione, también fue algo que yo creo que tuvimos que desaprender. Fíjate que ese tema es súper interesante porque cuando hablamos de creatividad a veces pensamos en que hay que ser totalmente originales y demás. Y aquí es tal vez abrirse la posibilidad de atreverse a tomar las cosas buenas que hay en otras plataformas sin copiar y tratando de adaptarlas de manera muy directa a lo que están haciendo, ¿no? Sí. Aquí me están viendo con cara raro. No, esto es cuestión de ideología, sí, pero es otra cosa. Pero también creo, no sé qué opinan ustedes, que desaprendimos, o bueno, al menos eso me pasó a mí, desaprender a competir y aprender a compartir y colaborar. Porque también siento de repente en la escuela es como, digo, sí, pues sí tenemos que desarrollarnos individualmente, sin embargo, pues yo con este proyecto me di cuenta que yo sola no puedo hacer las cosas que se me antojan. Sí, lo que mencionaban hace rato, igual y te desanimas tú y todo el resto del equipo está uno o dos, todavía tiene un poquito de residencia. Exacto, eso se balancea. Eso se balancea y van como por lo menos equilibrando las cosas. Así es. Creo que sí, qué bonito. No, es que es muy cierto y no lo había como reflexionado de esa manera, pero creo que sí fue muy importante entender. Sí, es un paro. Ajá, entender eso, entender que, o sea, si estás haciendo algo en conjunto y es importante que se quede en conjunto porque es así por algo, o sea, también como el tener a gente que te apoya a tu alrededor, que piensa igual que tú ya y que te puede decir como, sí, vamos, hay que hacerlo, hay que hacerlo, es padrísimo. Y también tener de repente a alguien que te diga, no, no es el momento, vamos a intentar otra cosa. Exacto, creo que tampoco es, o sea, sí está bien como todos manejar una misma ideología y una misma dirección, pero siento que a veces existe el que piensa diferente, el que dice, no, y si aquí mejor esto, y si aquí esto, y creo que es de lo que más apoya en un equipo. Sí. Que existan estas diferencias que a fin de cuentas van a enriquecer el proceso. A dar más. O sea, hay diferencias, hay diferenciación de cada uno de ustedes y a la vez hay mucho respeto por los temas que manejan. Claro, es que justo es eso, creo que sí te das cuenta de que uno no puede solo todo el tiempo. Bueno, pero luego, siempre, nunca falta el que sobra, como decía Mafalda, siempre, siempre hay situaciones en las que tal vez alguno del equipo piensa que es mejor para una cosa y creo que ustedes, y lo digo como un cumplido muy sincero, creo que encontraron una manera de equilibrarse también en la parte del dominio técnico de ciertas herramientas. Sí, sí, sí. Algo por ahí. Tenemos unos Power Rangers. O sea, estamos empezando. Hechos con software libre, por cierto. Y bueno, justo que, ahorita que mencionas software libre, me gustaría preguntarles, bueno, ¿qué utilizaron como herramientas técnicas? Tal vez entré un poquito en la parte de tecnología, ¿con qué producen el podcast, con qué hacen su producción en general? Con lo que hay, ¿no? Que me da un poco de pena decirlo, pero, pues, espero que al menos en el audio, pues, podamos aprender a utilizar otro tipo de herramientas. Si pudiera aprender a utilizar programas de software libre, estaría increíble, pero por ahora uso GarageBand. Está súper bien, o sea, el GarageBand no es totalmente libre, pero si ya viene incluido en la compu, si tienes una Mac, ya viene incluido, no lo tienes que adquirir aparte. Pero voy a cambiar. Está el Audacity también, ¿no? Así es. Pero bueno, esa es una evidencia de que se trabaja con lo que se tiene. Y bueno, entonces, platíquenme un poquito el proceso de, no necesariamente grabación de audio, pero cómo producen contenido. ¿Toman fotografías con sus celulares? ¿Graban con sus celulares? ¿Graban con alguna otra cosa? Tenemos, bueno, grabamos con nuestros celulares, también con una Rebel de 6i, una Canon. ¿El audio? Bueno, ¿el podcast? El podcast lo grabamos con, literal, con los teléfonos. Ah, sí, cierto. Aparte, estuvo muy chistoso porque sí teníamos acceso a grabadoras. Pero decidimos, ¿no? Ajá. Decidieron no hacer, no, no hacerlo. Porque así empezó, o sea, empezamos grabando a Manny con un teléfono. Entonces, queríamos como mantener eso y la verdad es que la calidad nos daba bien. Ajá. La edición... Igual. Ajá. Y, o sea, tratamos de mantener todo como muy natural, que es también esta parte de impulsar a que la gente cree sus propios contenidos con lo que hay. La parte de edición, de, bueno, de diseño gráfico, que no creo que se le pueda llamar así todavía. ¿Experimentación gráfica? Experimentación gráfica. ¿Experimentación de diseño gráfica? Ajá. Fue con software libre, es un software que está online, se llama SVG Edit. Ajá. Y es muy feo, pero... Y funciona. Pero funciona increíble. A mí sí me gusta, parece Paint. Es como, muchos ingenieros de audio se quejan de la Audacity, es una maravilla, o sea, hace cosas que ni Audition, ni Pro Tools, ni otras herramientas hacen. Funciona y no se trata nada más de pensar en que sea gratis, sino que sea libre. 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 Hay una diferencia fundamental entre esos conceptos. Entre gratis y eso. Sí, definitivamente, que también es algo que creo que nos importa. Lo hablamos un poco en nuestro primer podcast, por si lo quieren. Pero sí podríamos generalizar de que, obviamente, con todo el concepto de invisibilidad, también son como agnósticos en el sentido de tener que usar un software en particular. Sí, definitivamente. Aparte, o sea, creo que la privatización de los softwares en general, o sea, el hecho de que existan como para diseño que tengas que usar Photoshop o InDesign o... Creo que justo es parte de como, pues de alguna manera, o sea, quiero decir terrorismo mediático en el sentido que ha sido algo que nos han, o sea, pues nos han puesto y existen. Sí, también es interesante abrirse a la posibilidad de utilizar software que no sea de marcas específicas y luego darte cuenta que estas marcas tal vez te ofrecen algunas soluciones muy específicas y cuando hay que usarlas se pueden usar, no pasa nada, no te dan, o sea, no te muerde la computadora tampoco. Así que el código está abierto, entonces tú puedes crear, digo, todavía no llegamos tan lejos, no sabemos programación, pero ya casi está, o sea, es increíble saber que puedes confiar completamente en esa herramienta y que si te interesa mejorarla puedes participar en eso, que es parte de la colectividad que... que están buscando, ¿no?, como parte del proyecto. Y que también creo que es parte de lo que se tuvo que desaprender para este proceso. Dejar de ver al software como... Como el enemigo, ¿no? Como la herramienta. Como una herramienta ya establecida y que si no puedes hacer lo que tú quieres, pues te vas a tener que aguantar y no puedes usar otra cosa porque no sabes. Creo que es más esta apertura a qué te sirve para tus necesidades, qué vas a utilizar y pues creo que es algo que nos ha ayudado bastante en el proceso. Sí, porque luego yo me he encontrado gente que o defienden a capa y espada un proceso en particular, yo soy instructor certificado de varias marcas y luego es casi casi te tienes que poner la playera para defender todo de esa marca y hay cosas increíbles en las otras y es padrísimo poderte abrir a la posibilidad de averiguar cuáles son los puntos débiles de una herramienta de software para poderla complementar con otra, porque eso es un gran diferenciador. Me gustaría hacer una pregunta así obligada, máquina del tiempo. O sea, ustedes están muy chavos, obviamente, ¿no? Siempre pregunto, bueno, ¿y qué podría, o sea, qué dirías o qué te dirías si te pudieras regresar en el tiempo y reencontrarte contigo mismo? Y casi siempre menciono los 21 años, por aquí la riego porque ustedes apenas están en esa etapa. Pero si pudiéramos pensar así como en Back to the Future, ¿no? Si ustedes se pudieran regresar a reencontrarse consigo mismos hace un par de años o unos cuantos años, ¿qué se dirían o qué harían? ¿Cómo pasaría en el tiempo? Híjole. Yo creo que yo me diría que tuviera paciencia. Que no, porque creo que hace cinco años era mucho como la idea de pensar que vivimos en un mundo en el que no puede haber ningún cambio. O sea, creo que mucha gente nos ha, o sea, como generación milenial, por ejemplo, o en general, nos han como... Inculcado. Inculcado a eso de que, ay, ustedes quieren hacer un cambio, quieren hacer un cambio y así, pero pues no se hace nada. Y yo creo que sí podemos hacer un cambio, definitivamente creo que somos los elegidos para hacer un cambio, simplemente que toma tiempo, toma paciencia, toma dedicación y toma pasión. Entonces me diría que me quedara con todo eso y que así era. Que luego pasa también con mi generación que nos burlamos de los milenials, si ustedes me conocen, de repente ando buleando a los milenials y lo hago con cariño porque creo que sí, o sea, coincido en que sí tienen que aportar mucho y también el punto flaco a veces es esa persistencia, como que intentan una cosa y se dan por vencidos muy rápido. Y me dio mucho gusto en este proyecto ver los que sucedieron estos momentos repetidas veces y sin embargo ahí siguen, ¿no? Y al grado de que les gustó tanto el proyecto que está despegando. Y le veo mucho potencial, no sé, no soy adivino, no sé qué va a pasar a futuro. Y si este proyecto se transforma en otra cosa va a ser algo bueno, estoy seguro de eso. Tal vez termine llamándose de otra forma, no lo sé. Y sin embargo los veo muy motivados y eso da mucho gusto también, que confluyan todo este tipo de cosas. Agente H, ¿tú qué harías reyosándote en el tiempo? Híjole. Creo que muy diferente a la opinión que acaban de dar, creo que yo me diría que no tuviera tanta paciencia. Que está bien como meditar y hacer las cosas a su paso, pero que a fin de cuentas el tiempo el tiempo no se detiene, el tiempo no te espera y si los proyectos, sueños que tienes, pues tampoco los consolidas tanto dentro de ti como en tu contexto en el momento, a veces se te van de las manos. Entonces creo que este es un proyecto en el que sí tengo oportunidad de actuar ahora y pues me alegra mucho. Entonces tú dirías como sí seguir un poquito esos impulsos, tal vez. Sí, claro, o sea, nunca sabes qué tan lejos te puede llevar una pequeña idea que sea tu correo, puede ir muy lejos, pero no lo vas a saber si no lo sigues. Y aquí también está interesante el equilibrio, ¿no? Que se puede dar entre dos puntos de vista diferentes. ¿Alguien más? Pues yo creo que yo solo, o sea, creo que con este proyecto y como en este tiempo y todo esto me, o sea, me diría un poco que no tenga tanto miedo a compartir ideas. A mí me causaba mucha emoción tener, por ejemplo, algo junto con mi mejor amiga o cosas así. Entonces creo que la emoción a compartir ideas y a trabajar como en colectividad con mis compañeros, pues eso está bien chido. ¿Cómo le hacen, por ejemplo, cuando hay discusiones? Ahorita mencionas, bueno, pues estás trabajando con gente a la que respetas, amigos, etcétera. ¿Qué pasa cuando sí hay diferencias y qué pasa cuando sí se pelean? ¿Cómo? Digo, no sé si ha pasado, tal vez. Lo triste es que a veces grupos que se llevan muy bien se pelean y terminan dejando esa amistad. ¿Qué tienen ustedes como mecanismo anti peleas o anti estrés o cómo lidian con esas situaciones? Pues cada quien en su espacio. Ajá, creo que primero empieza como con un, a ver, se para emoción. Distancia. Ajá, porque para también, justo porque, o sea, si estás trabajando con amigos, se separa emoción de trabajo. Claro. ¿No? Primero. O sea, aprende a diferenciar que lo que te están diciendo es de trabajo o de amistad. O sea, también saber como esa parte, ¿no? Y entonces, como respirar. Un paso atrás. Un zen. Entrar, o sea, como, creo que aquí se aplica mucho el viejo piensa antes de hablar. De acuerdo. En ese sentido, creo. Pero igual no hemos tenido así como. No, expresiones así. Así es como un, ajá, algo que nos va. Es invariable que va a suceder. Ajá, exacto. Tarde o temprano va a suceder. También como somos todos. Sí, sí, de por sí. Por eso te digo que creo que por eso primero el paso es como, a ver, espérate, relájate y luego ya ves. O sea, y luego ya vuelves a entrar. Porque como, para como somos nosotros, como cada quien es muy neurótico, cada quien es muy, como, su persona. O sea, lo padre justo de Cápsula Invisible es que está hecho de muchas personalidades y de muchas cosas. Opiniones de, o sea, opiniones diferentes, voces diferentes, de diferentes lugares, todo. Entonces, creo que justo por eso también es muy importante el respirar. Y luego, obviamente, esto cuando se potencializa o se multiplica, pues no van a faltar los trolls y va a faltar gente que comente cosas que no viene ni al caso. Empezaron. Claro, justo por la naturaleza de los temas a los que suele recurrir Cápsula, creo que a veces suelen ser incómodos, disruptivos. Sí, no dudo que llegue a haber como cierto conflicto con alguien o que a alguien no le parezca, pero siento que es parte del proyecto. ¿Qué consejo le darían o qué consejos le darían a ustedes mismos por si alguien, digamos que alguien quiere empezar un proyecto similar o quiere colaborar con ustedes? ¿Qué consejo les darían? Y también que aprovechemos el espacio para que nos den, pues, alguna forma de contactarlos a través de las plataformas, ¿no? Ya dijeron que Cápsula Invisible, pero no sé si prefieran algún medio, algún canal en específico para... Creo que Facebook es padre, ¿no? Facebook es padre porque nos pueden mandar mensajes directos y los vemos y así. Y se conecta con... Bueno, todos están interconectados en general, pero Facebook, pues, puede salir. De todas formas, todos se llaman Cápsula Invisible, no está tan difícil. ¿Y en Facebook les pueden mandar también mensajes de voz o únicamente textos? Pues sí, porque puedes mandar mensajes... Inbox. Inbox. Inbox, entonces, hay posibilidad de... Tiene que estar muy cool que la gente colaborara a través de... Sí, claro, definitivamente. Y justo, o sea, si este espacio nos sirve para eso, es definitivamente para hacer una invitación como... Mundial. A todos, para que sea un espacio de todos, para que justo Cápsula Invisible no sea... O sea, por eso no saben quiénes somos, para que no sea... Porque no importa. Porque no importa, eso no es lo que importa. Entonces, las puertas de Cápsula Invisible están abiertas para cualquier colaboración que vaya con nuestra misión y nuestros valores. Así que quienes quieran colaborar, manifiéstense. Definitivamente. Y sí, definitivamente este podcast se escucha en varios países. Tenemos mucha gente en España, en América Latina, entonces igual logramos trascender un poquito más allá de la Ciudad de México. Pues no sé, ¿alguna otra cosa que quieran agregar? Antes de despedirnos. Pues yo digo que... Tal vez estaría muy interesante empezar a pensar que cuando uno crea algo, tanto individualmente como en colectivo, pensar en que somos autores y no dueños de nuestras creaciones. Para mí eso es muy importante y eso es algo que he aprendido. Oye, pregunta obligada. ¿Todo lo que hacen es Creative Commons o cómo lo publican? Ah, sí. Sí, sí, sí. Definitivamente todo. Todo está bajo la licencia Creative Commons. O sea, incluso las imágenes que sacamos también están... Hay algunas. ¿Cómo si todo lo que nosotros publicamos también? Pues muy bien, ¿qué más quieren agregar antes de despedirnos? ¿Alguna moraleja? ¿Algún lema de vida? ¿Alguna frase célebre? ¿Compartan alguna frase célebre alguna? Emergencia en permanencia. Emergencia en permanencia. Muy bien, pues les agradezco muchísimo su tiempo y pues sigan echando ganas porque es un proyecto que creo que va para arriba y pues no solo creo que va a tener éxito, está teniendo éxito. Y estamos viendo como esa semillita que se sembró y pues sí, emocionesse, tampoco se crean todos, ¿no? No sé, que no se les suban los humos, pero los quiero felicitar por echarle ganas y por estar motivados. Gracias por invitarnos también. Bueno, estamos en contacto. Gracias. Gracias. Bye. Y así es como cerramos una emisión más de Ideas al Aire. De nuevo te invito a ser partícipe de este movimiento porque sé que juntos, compartiendo lo que sabemos y lo que hemos aprendido, haciendo esos pequeños cambios positivos todos los días, podemos crear una gran diferencia en nuestro entorno y en la gente que nos rodea. En Ideas al Aire te ofrecemos contenido valioso para crear y crecer. Sería genial si nos ayudas a compartirlo. Síguenos y participa en nuestras redes sociales, arroba Ideas al Aire en Twitter y arroba Ideas al Aire Podcast en Facebook. Si tienes posibilidad de hacerlo, regálanos un like o un retweet o mejor aún, una valoración positiva en iTunes. Soy Tomás Lash. Gracias por acompañarnos. Siempre estoy abierto a comentarios y sugerencias. Puedes escribirme al correo hola arroba Tomás Lash punto com. Te deseo muchísimos aprendizajes, ideas, revelaciones y descubrimientos creativos. Y para terminar, te dejo con uno de los secretos creativos de Ideas al Aire. Una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original. Hasta pronto y que las ideas te acompañen.